Ella se hizo deseo en una noche de invierno cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso Juntos a un lado del fuego nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas como nadie lo había hecho Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Ella se hizo el deseo Si esto no es amor En una noche de invierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y que abargue sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho ¡Ay! ¡Hey! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! Cuidado de tu luz Cuidado de tu luz Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya nos prestí sa la noche Si esto no es amor Para quemarnos, para quemarnos entero Si es como es amor, pero que es esto Somos la uña y la carne Si es como es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor, de amor Me hace feliz Ella me llena de amor, 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 amor Mucho amor, ella me hace feliz Ella me llena de amor, oh Me hace feliz Esta mujer es toda ternura Ella me llena de amor Señora de madrugada Qué buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su carnada Ay, qué bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fue oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Amada su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Señora de madrugada Señora de madrugada Qué tonto he sido Se hizo a cambio de nada Se re hizo un marido Señora de madrugada No se preocupe No fue tan mal amada No fue tan mal amada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora Si se enamora Por ahí de algún buen cliente Y sigue siendo señora Frente a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala, mírala Como camina de frente Y sigue siendo señora Frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso A lo que diga la gente Sigue siendo señora Frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Abre el vaso Una más Una más Sigue siendo señora Frente a la gente Frente a la gente Frente a la gente ¡Ri-ri-ri-ro! ¡Ri-ri-ri-ri-ro! Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin dueño alguno Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Pese la muerte una noche Y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos Ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared Que la vida me había puesto Luz roja me apuraba Y el destino estaba pronto He chocado pero nunca He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida Tantas veces He sentido que la vida He sentido que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales Y no quiero Y no quiero impactarme Y no quiero impactarme Con la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco bien Por hoy Me sopulta He chocado Pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente Me añora No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente Me añora He chocado con la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales Y no quiero Yo impactarme Con la vida Me he estrellado Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco bien Un burro Y me he sepulta He chocado Pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente Yo luchaba Si aquella noche Yo me detuve en el pared He chocado Con la vida Tantas veces A mí la que le doy Gracias a Dios Lo que pasó Pasó Uno nunca sabe He chocado Con la vida Tantas veces Pero yo tengo Pero yo tengo Para que vivir He tenido He tenido Que aprenderlo He chocado Con la vida Tantas veces Pero ahora Como nunca Por poco Tengo bien un muro Y me he sepulta He chocado Con la vida Tantas veces Mi familia Se preguntaba Bendito ¿Quién tuvo la culpa? He chocado He chocado Con la vida He chocado Otra vez He chocado Con la vida Ese muchacho No sale de una Para de verse en otra Pero yo tengo He chocado Con la vida Que ya me haga Que ya me haga Tirosrúa Que ya me haga Los paramedios Porque se muere Que no muere Que no muere Muchacho No me lo pierdo Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y quedados en mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Ven en par los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren que con llantos Yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida No me lloren Pero que en salsa, salsa Es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me lloren Pero que adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Nadie es eterno en la vida Y no, y no, y no, no me lloren Siempre pie Ahora tierra Nadie es eterno en la vida No me lloren Nadie es eterno en el mundo Tampoco vuelve del sueño profundo Nadie es eterno en la vida No me lloren Nadie es eterno en la vida Nadie es eterno en la vida Oye No me entreguen flores Dale pa' abajo Siete pies Pero no lloren por el que se muere Que ella se fue No me lloren Que para siempre Que para siempre se va No me lloren En la tumba fría No me traigan flores No me lloren Amigas Rosas de muchos colores No me lloren Cuando yo me muera En la tumba fría me voy No me lloren Dale pa' abajo Dale pa' abajo Sí Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez te amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos Yo me estremezco No he podido olvidar Los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Hoy Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar Tus sentimientos Y dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Olvidar todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es que no puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Al igual que yo Que no he podido engañar A mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor Te sientes bien Eres feliz Quiero saber Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Eso yo lo sé Mi vida Dime si eres feliz Ay dime Ay como hemos cambiado Dime si eres feliz Ay dime Es que no somos Ni las otras Dime si eres feliz Ay dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz Ay dime Así es la vida Dime si eres feliz Ay dime Como pasa el tiempo Dime si eres feliz Como hemos cambiado ¿Cómo es la vida? Dime si eres feliz Ay dime Dime si eres feliz Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron Que te besen Y solo me queda Y solo me queda El hablar Por mí Por mí En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan De ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy en día Estás tocando Tanto amor Y solo te queda Y solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas Y ahora preguntas por mí Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Me estás buscando Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y hoy tendrías Y hoy tendrías Tanto y tanto Y tanto amor Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y ahora sufres Porque no me tienes Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y solo te queda El hablar de mí Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! ¡Pregunta por ahí! ¡Pregunta por mí! Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! En mí ya no hay Nada pedidas Cosas Que me hablan de ti ¡Oh! Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! Ahora tú lloras Ahora tú lloras por mí ¡Oh! Solo te queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Oh! 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 Ahora preguntas ¡Oh! ¡Oh! Pregunta por mí ¡Oh! En Venezuela, en Colombia, en Nueva York, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Panamá y Puerto Rico, en todas partes, y ella pregunta por mí. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? ¿Quién la aguante ha sido yo cuando llega ese día? Si le llevo la contraria me asesina, se declara en huelga y no me cocina, más me vale asilarme en la oficina. ¿Quién la aguante ha sido yo cuando pierde la silueta y me pone en cuarentena con sus dietas? Con defectos y manías, yo la quiero solo mía, moriría si me falta algún día. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca habrá otra igual. Me despierto a medianoche y la veo junto a mí, tan cansada que no me puede oír. Y la beso con ternura, mientras lloro de amargura, por lo poco que te da es de carradura. ¿Quién la aguante ha sido yo cuando estás sin maquillaje, cuando arrugas y mil canas la amenacen? Quiero envejecer contigo, yo seré tu fiel amigo, como un perro fiel allí estaré contigo. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca habrá otra igual. Es mi mujer, es mi mujer, es mi mujer, con defectos y manías, yo la quiero, yo la quiero solucionar. Es mi mujer, es mi mujer, es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo moriría si me falta mi mujer, es mi mujer, yo la elegí una entre mil, entre mil, y así la quiero. Es mi mujer, es mi mujer, yo la beso con ternura y con pasión, y le doy mi corazón. Es mi mujer, es mi mujer, únicamente tú, solo tú, eres mi mujer. Es mi mujer, esa es mi mujer, la que me cocina, esa es mi mujer, la que a mí me cuida, esa es mi mujer, la que a mí me pancha, esa es mi mujer, esa es mi mujer, esa es mi mujer, yo no la quiero perder. Es mi mujer, esa es mi mujer, que nada me he sido yo, esa es mi mujer, cuando estás sin maquillaje, esa es mi mujer, con tu arrugas y mil canas, esa es mi mujer, la amenazan por doquier, esa es mi mujer, quiero envejecer contigo, esa es mi mujer, yo seré tu fiel amigo, esa es mi mujer, y como un perro fiel. Es mi mujer, allí estaré contigo, yo la elegí una entre mil, y así la quiero. Estamos tan lejos y pasan los días sin verte oír tu voz Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Viviendo en el tiempo, contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré A ti volveré A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti En mi alma, y tu aroma en mi piel Y tu aroma en mi piel A ti volveré A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti, porque me has enseñado a vivir Oye, y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Y alegría A ti volveré A ti volveré Y quiero volver A ti volveré El gallo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo contando los días hasta que te vuelva a ver Bendito A ti volveré A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Dale pa' abajo Quiero volver Quiero amar Quiero amar No me abandones Quiero amar Ábreme tu corazón Quiero amar Yo quiero tenerte cerca Quiero amar Pa' que me des tu perdón Quiero amar Te necesito A ti volveré Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Mas lo importante es que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo que yo Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Mas lo importante es que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, mucho respeto, apoyo y conciencia Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Amarnos, amarnos, amarnos así Para toda la vida El cambio ¿Quieres ser tuyo? ¿Quieres ser mía? Tú me prometes, yo te prometo Tú me prometes lo mismo que yo Amarte y amarte y amarte y amarte Y amarte y amarte y amarte Quieres ser mía Acuérdate siempre mi amor Que somos los dos Igual de importante Yo quiero ser tuyo, 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 yo quiero ser tuyo Yo quiero ser tuyo Todo y todo mi amor yo te daré Yo quiero ser tuyo Solamente tuyo Hay de ti Yo quiero ser tuyo Porque tú eres mi vida Tú eres mi amor Yo quiero ser tuyo Solo para ti, solo para ti Solo para ti yo te daré Yo quiero ser tuyo Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor yo te daré Yo te lo juro mi niña Yo te lo juro mujer De tu amor No puedo olvidarme de tu amor Tú quieres ser tuyo Y tú quieres ser mía Te lo juro mi niña Yo te lo juro mi niña Y tú eres mi amor Te lo juro mi niña ¡Suscríbete al canal! Y tú eres mi amor Te lo juro mimbre Comprendo que fallé Con el precio de tu ausencia amor Me envuelve la soledad Me manda la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Mancho mi ropa al pensar Ya vaciamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé Burlé todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuánto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me envuelve la soledad Me manda la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Mancho mi ropa al pensar Cuando vaciamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Vuelve la soledad Me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito te daré Vuelve la soledad Me mata la soledad Ay, tú te marchaste Ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir ¡Vuelve la soledad! ¡Vuelve la soledad! Pero que mala, que mala, que mala Que mala, que mala, que mala Que mala, que mala Que mala es la soledad Vuelve la soledad Me mata la soledad La soledad duele Durmiendo solo Entre cuatro paredes Me envuelve la soledad Me mata la soledad Me mata la soledad Es que no puedo vivir sin ti Vida mía No tengo felicidad Me envuelve la soledad Ahora me encuentro solo solo Porque tú no estás aquí Me envuelve la soledad Sin ti Soledad del destino ¡Qué silencio hay en mí! Me envuelve la soledad Sin ti Y ahora, como te extraño Mi amor Ahora contigo el mundo es distinto Me sobran motivos para comenzar Ahora contigo yo soy nuevamente Un hombre que siente amor de verdad De tus brecos vuelvo a ser El hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría de vivir Ahora por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños por realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea Para ti Solo por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo Ya no tengo sueños por realidad Ahora contigo me sobran sonrisas Se acabó la prisa si conmigo estás Ya el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea Para ti Para ti Solo por ti Ahora contigo Contigo Me siento feliz Que felicidad Ahora contigo Se fue el fantasma de la noche Ahora tengo tranquilidad Ahora contigo A mi me sobran motivos Me siento feliz Para comenzar Ahora contigo Ahora soy un hombre nuevo Que siente amor de verdad Ahora contigo Contigo Me siento feliz Vuelvo a ser Vuelvo a ser El hombre aquel El hombre aquel Que a ti te supo querer Ahora contigo Solo para ti Me siento feliz Ay, solo para ti seré Siempre Ahora Contigo Contigo Ahora tu mundo Me siento feliz Hoy es mi mundo Contigo Ya yo no camino solo Hoy es solito por el mundo Contigo Porque te tengo a ti Me siento feliz Y yo soy tuyo Tuyo Tuyito Contigo Tuyo Lindo capullito Contigo Contigo Me siento feliz Ay, yo me siento en la gloria Contigo Contigo Que felicidad Contigo 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 Me siento feliz Ahora yo vuelvo a comenzar Se fue en la cama Contigo 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 Tú me has devuelto El amor, el amor, el amor Contigo Por eso yo Hoy es mi mundo Contigo contento Contigo Contigo Porque te quiero Porque te adoro Porque te tengo a ti Contigo Que felicidad Que felicidad El estar contigo Contigo Ahora sí Siento alegría de vivir Contigo Estás junto a mí Y no logras Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo El tiempo de una vez Decirte que estoy Moriendo Que felicidad Vives con él Pero sé Que no le amas De veras Que confías Tan solas Tu pena Y yo ¿Y yo qué puedo hacer? Mi amigo Ese también Te amo Y quisiera Gritar Enamorame Adicción En las redes De tu amor Atrápame Enamorame Enloquecerme Con tu cuerpo De mujer Sedúceme Enamorame Adicción Intentemos Escapar Líbrame Enamorame Enloquecerme Lejos de esta realidad Prométeme Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera Quisiera detener El tiempo De una vez Decirte que estoy Muriendo Tú viva Tú vives con él En las redes En las redes De tu amor Atrápame Enamorame Enloquecerme Con tu cuerpo De mujer Sedúceme Enamorame 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 Inamorame Inamorame Intentemos Escapar Líbrame Inamorame Enloquecerme Lejos de esta realidad Lejos de esta realidad Prométeme Que a mi hija Tú serás Enamorame 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 En las redes de tu amor Atrápame Enamorame 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 Con tu cuerpo de mujer Ay Sedúceme Enamorame 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 Intentemos Escapar Nena Libérame Enamorame 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 Prométeme Júrame Siempre Que mía Tú serás Enamorame 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 Tú sabes que necesito tu cariño Yo, yo necesito tu querer Enamorame 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 Te amo y quisiera gritar Quisiera gritar así Atrévete Enamorame 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 En tu manera de ser Enamorame En tu manera de ser Como me gusta Atrévete Enamorame Esternos y amornos Enamorame Cada día más y más Enamorame Que viva el amor Enamorame 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 Me despisto en esta noche Bailando en mi soledad Mi pareja es una radio El abanito y mi sofá Esperando por su amor Yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente Pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal Donde soy protagonista De su amor tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al mío Destirando el tibio frío Haciendo nuestra oversión Un capítulo comienza Un capítulo comienza Otro llega a su final Pues la vida es la novela Donde queremos actuar Cuando llegará el momento Cuando llegará el momento En que la pueda besar Arropar en sentimientos Y mi amor poderle dar Están apagando luces El telón vuelve a bajar Ha pasado otro capítulo Donde no pude actuar Seguiré con mi novela Seguiré con mi novela En mis sueños nada más Actuaré a cada momento Junto a mi Junto a mi sin despertar Porque este amor Pertenece Pertenece a una novela Pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena Enredada en mi canción Porque su amor No descansa junto al mío Destirando el tibio frío Haciendo nuestra oversión Porque este amor Pertenece a una novela Es una novela de amor Es una novela romántica Porque este amor Pertenece a una novela Y estoy solo Mi pareja es una radio El abanico y mi sofá Porque este amor Pertenece a una novela Donde me rodean las paredes Donde estoy Y ella no está ¡Uy! ¡Romántica! Es una novela ¿Sabes? Porque este amor Pertenece a una novela Pero yo soy el protagonista De su amor Tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Y arropenle, Y arropenle Sentimientos Y mi amor Poderle dar Porque este amor Pertenece a una novela Oye, tú sabes que la vida Es una novela Donde todos queremos actuar Tremenda Tremenda novela ¡Oiga, director! ¡Venda la luz! ¡Tremenda novela! ¡Oiga, director! ¡Venda la luz! ¡Oiga, director! ¡Venda la luz! Tremenda novela 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 Pīdeme lo que quieras Yo haré lo que tu digas Pero nunca me pidas Que te deje de querer Yo no podría Tu cariño para que Quiero la vida Eso es negarlo Por absoluto el perdón Es arrancar un corazón que aún palpita Y no se puede vivir sin el corazón No, por favor, tú jamás me lo digas No, por favor, ni lo intentes pensar Que tu cariño para mí no tiene precio Y aunque tú me lo pidas, no te podré olvidar Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Te pongo una sonrisa, pierdo mi voluntad Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Mi mundo de ilusiones se vuelve riega Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que me enloquece el alma No lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Es que te quiero tanto Que por ti yo he cambiado Tengo que confesar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Pero nunca me pidas, nena Que te deje, que te deje de querer Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Sin tu cariño ¿Para qué? ¿Para qué quiero la vida? Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Tú me enloqueces el alma Yo no lo voy Yo no lo voy a negar Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Es que por ti yo he cambiado Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo que confesar Y yo Ale 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 Siempre Porque te quiero tanto, mi amor Porque te quiero tanto Contigo mi mundo de ilusiones se vuelve, se vuelve realidad Porque te quiero tanto mi amor, porque te quiero tanto Aunque tú y aunque tú y aunque tú me lo pidas Nunca, nunca, nunca yo te podré olvidar Porque te quiero tanto, porque te quiero Te quiero más que mi vida Porque te quiero tanto, porque te quiero Ay, tú eres todo para mí Porque te quiero tanto, porque te quiero Sin ti la vida no es nada Te quiero tanto, porque te quiero Y así no puedo vivir Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Yo le pregunto a la noche si sabe de ti Y me contesta el silencio y me siento morir Nunca te podré extrañar como te extraño hoy Yo nunca pensé querer como te quiero hoy Tú sabes que te quiero porque me hacen sufrir Si sabes que no puedo estar lejos de ti Y dicen que los hombres nunca deben llorar No importa lo que pase, nunca deben llorar Y tengo que admitir que yo soy hombre de verdad Y tengo sentimientos igual a los demás Pero te quiero tanto que, que cuando tú no estás Me siento como un niño con ganas de llorar Ay, 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 también nos duele Ay, 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 cuando queremos Ay, 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 y no nos quiere Ay, 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 es la verdad Ay, 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 con sentimiento Ay, 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 y corazón Ay, 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 porque nacimos Ay, 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 del amor Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quiere Cuando queremos Cuando queremos Y no nos quiere Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quiere Y dicen ya los hombres nunca, 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 nunca deben llorar Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren Porque nacimos del amor, también nos duele Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren Cuando tú no estás me siento como un niño, con ganas de llorar Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren Porque me hacen sufrir, si sabes que no puedo vivir sin ti Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren Cuando un amor se va, queda un espacio vacío Ay, 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 también nos duele, ay, 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 si no nos quieren ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? Yo no sé Ay, 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 sin perdón Ay, 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 esta pará, deje, ay, si no nos lo quiera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo sé que el tiempo ha pasado de momento Yo sé que los años te han dejado sufrimientos provocados por mí Y también que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Acertando mis culpas para luego recapacitar Y volver a perdonar mi corazón De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Muy bien sabemos que este amor tan bonito Muy bien sabemos que este amor tan bonito No se puede dividir Voy a ti Voy a mí Voy a ti Voy a mí Que contra el viento y la marea Estamos aquí Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Y menos por nada ni nadie en el mundo No se puede compartir Aunque vivimos un amor sufrido Hacia adelante pero con mucha fe Voy a ti Yo voy a mí Voy a mí Que no se puede pensar en una separación Sabiendo Que vamos a sufrir Voy a mí Voy a mí Y es que si continuamos el uno con el otro Llegaremos hasta el fin Hasta la muerte Voy a mí Yo voy a mí Yo voy a ti Voy a mí Sé que los sueños te han dejado sufrimientos Sufrimientos profundos provocados por mí Voy a mí Voy a mí Has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Voy a ti Voy a mí No, no pienses así Ni sufras por mí Que siempre te voy a amar Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Voy a mí Voy a nosotros dos Y siempre hacia adelante Y siempre hacia adelante Tormenta que me das Locura, ternura y pasión Alimentas mis penas Haz que sienta la brisa de tu aire Y aunque me mate Corre por mis penas Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Arrópame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor Tormenta mojame los labios Quiero alimentarlos Con tu suave boca Aunque me ahogue con lluvias Dispersas Tienes ganas de amarme Con tu pasión loca Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Arráncame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta de amor Tormenta eres tú Pero tormenta que me das Locura y pasión Tormenta de amor Azota mi corazón Haz que se sienta la brisa Tormenta eres tú De tu aire Y azota Azota mi corazón Tormenta de amor Azota mi corazón Pero mi vida y mi ilusión Tormenta eres tú Herédame con tu cuerpo No me brindas compasión ¡Era radio! ¡Agua! 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 Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Arranca Arráncame de raíz Tormenta de amor Azota mi corazón Eres tú la que me haces feliz Tormenta eres tú Arróncame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta de amor Tormenta eres tú Mójame los labios Con tu suave boca Tormenta eres tú 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 ¡Gracias! Dice que no lo quieres, que yo soy el hombre que prefieres Que tu amor está comprometido, con mi amor que soy tu preferido Díselo, me díselo ahora mismo, que en mi amor encontraste cariño Que yo soy el hombre de tus sueños, desde hoy el exclusivo dueño de tu amor Ve, ve y díselo ahora mismo, que en mi amor encontraste cariño Y que tu te quedarás conmigo, te quedarás conmigo, te quedarás conmigo Te quedarás conmigo, te quedarás conmigo, mi amor Dice que no lo quieres, que yo soy el hombre que prefieres Te quedarás conmigo, te quedarás conmigo, mi amor Que tu amor está comprometido, con mi amor, anda y díselo Te quedarás conmigo, te quedarás conmigo, mi amor Pero en mi encontraste cariño, yo soy el hombre de tus sueños, mujer Te quedarás conmigo, te quedarás conmigo, mi amor Te quedarás conmigo, te quedarás conmigo, mi amor Te quedarás conmigo, te quedarás conmigo, te quedarás conmigo, mi amor Si no te crees, si te molestas, dile que yo soy tu marido Te quedarás conmigo, te quedarás conmigo, mi amor Te quedarás conmigo, te quedarás conmigo, mi amor Te quedarás conmigo, te quedarás conmigo, mi amor Te quedarás conmigo, mi amor Te quedarás conmigo, mi amor Me quedarás conmigo, me quedarás conmigo, mi amor Se quedará contigo Se quedará contigo Un cuerpo sediento Deseo que habla Un beso flotando Un río que cala Mis manos hambrientas Buscando recuerdos Ni nada Intento sentirte Pero a mis canas Vente en tu cuerpo Que toque en tu alma Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Levemente Asustada Sensual Tieren 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 Entregada Mestralia que duele Amor que no muere Un hombre rondando En cuatro paredes Espera que hiere Razón que me quema La lluvia jugando junto a la ventana Mi pena Sensual Yo siento en mi cama Sensual Suelta y me dedicada Sensual Tierra y me asustada Sensual Tierra y me entregada Silencio en la noche, desierta la cama Dos repos y vientos, deseo que hablas sensual Yo te siento en mi cama Silencio en la noche, desierta la cama Dos repos y vientos, deseo que hablas sensual Suavemente delicada Sensual Silencio en la noche, desierta la cama Dos repos y vientos, deseo que hablas Dos repos y vientos, deseo que hablas Un beso, flotando un frío que cala Dos repos y vientos, deseo que hablas sensual Mis manos hambrientas, buscando recuerdos y nada Nostalgia que duele, amor que no muere Silencio en la noche, desierta la cama Suavemente, te tengo en la cama Silencio en la cama, brevemente asustada Silencio en la cama, tiernamente entregada Música Nos fuimos al hotel Discretamente Y atrás quedó el banquete En su apoteo Los brindis por los novios De amigos y parientes Y el llanto emocionado De tu mamá Y ya en la habitación Te vi nerviosa Es lógico al pasar De niña a esposa Pero rompió tu llanto Tan desoladamente Y ahogada en los sollozos Te oí decir Escúchame Tienes derecho A saber que nuestro lecho No amanecerá mañana De lijadas rosas rojas Que demuestren mi virtud Guardaste para mí Y es lo que importa Intanto a tu candor Tienes hermosa No tengo que saber Como ni cuando No tengo que saber Con quién o cuánto Nada romperá el encanto Cuando al fin te haga mía No busco la virtud No busco la virtud De otros hombres Ni creo que ahora Mi honor esté manchado Y si por un momento Confieso que he dudado Ha sido porque hasta hoy Lo habías callado Pero pensé Yo no soy dueño De su vida en el pasado No me tiene que dar cuenta Yo tampoco he sido un santo Y no lloro Y no lloro avergonzado Guardaste para mí ¿Qué es lo que importa? Intanto a tu candor Virgen hermosa No tengo que saber Como ni cuando No tengo que saber Con quién o cuánto Nada romperá el encanto Cuando al fin te haga mía Guardaste para mí Y es lo que importa Intanto a tu candor Virgen hermosa Aquella noche de boda Aquella noche especial Donde te entregaste es toda Qué mujercita ideal Guardaste para mí Y es lo que importa Intanto a tu candor Virgen hermosa Tus labios color de rosa Tu sonrisa angelical Que parecías una virgen Escapada del altar Guardaste para mí Y es lo que importa Intanto a tu candor Virgen hermosa Guardaste para mí Y es lo que importa Incanto a tu candor Incanto a tu candor Virgen hermosa Guardaste para mí Y es lo que importa Pero que luego en la habitación Yo te noté nerviosa Guardaste para mí Y es lo que importa Es lógico el pasar De niña esposa Música 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 ¡Suscríbete! Guardaste para mí, aquella noche de boda fue la más hermosa Todo lo habías callado, pero lo mío estaba guardado Guardaste para mí, ¿qué es lo que importa? Guardaste para mí, tu linda flor del jardín Guardaste para mí, ¿qué es lo que importa? Porque en nuestra noche de bolas, tú me hiciste tan feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si hay algo que no sé evitar, estando solo Es tu manera de insinuar, me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti, es esa forma de decir Amor hace más frigo aquí, del que soporto Si hay algo que me hace temblar, como una hoja Es cuando luego y sin querer, rozó tu boca Te siento cerca a respirar, tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti, soy poca cosa No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Si hay algo que me da valor, cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual, y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz desesperado Después me siento un infeliz desesperado Si hay algo que me da valor, cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual, y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz desesperado No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Ahora sí juntos, pero para siempre Como ahora, siempre, quiero tenerte Te siento cerca de respirar, porque tu aliento para mí es vital Como ahora, siempre, quiero tenerte No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Como ahora, siempre, quiero tenerte Si hay algo importante en mí, será el que yo pueda tenerte Música Como ahora, siempre, quiero tenerte Si hay algo que me hace temblar, es tu manera y tu forma de besar Como ahora, siempre, quiero tenerte Si encuentro algún amor casual, es porque débil Me dejo arrastrar Siempre Quiero tenerte Música 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 Si no te conformas Mi forma de vida Música Música Si no te convence Música 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 Si quieres a un hombre Música Música O quieres ser libre Música Música Tienes la palabra Música Música Que quiero escuchar Música Música O me voy, o me quedo Música O me voy, o me quedo Música 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 Yo solo sabes tu Solo tu Música O me voy, o me quedo Música 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 Si me quieres, o no Música Música Ahí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy o me quedo O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo O me voy o me quedo Como soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Ahí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Que yo no soy un adorno Para ti Tampoco soy un maniquí O me voy o me quedo Yo no soy un adorno O me voy o me quedo O me voy o me quedo O me voy o me quedo Dímelo ahora O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Allí está la puerta Aquí mi maleta Me tengo que ir O me voy o me quedo O me voy o me quedo O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Yo solo estoy esperando Lo que me digas tú Solo tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Mi forma de amar O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Si quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar Que quiero escuchar Que quiero escuchar Que quiero escuchar Me alegro que hayas decidido Volver conmigo Yo tantas veces Yo tantas veces me metí Que a nadie más Que a nadie más podría amar Y hoy después de tantas lágrimas De hacer locuras De hacer locuras sin pensar Yo sigo aquí Estoy aquí Esperándote con los brazos abiertos Olvidando Olvidando el orgullo Y como siempre tuyo Solo tuyo Esperándote Para empezar de nuevo Y robarle a la vida Estos años Que me quedan Pero juntos Corazones Siempre juntos Pero no creo poder resistir Si no es contigo Yo no voy a darte más amor A tu regreso Si tú te ales otra vez No sé qué podría ser Pero hoy después de tantas lágrimas De hacer locuras sin pensar Yo sigo aquí Estoy aquí Esperándote con los brazos abiertos Olvidando el orgullo Y como siempre tuyo Solo tuyo Esperándote Para empezar de nuevo Y robarle a la vida Estos años Que me quedan Juntos Corazones Siempre juntos Siempre juntos Esperándote Con los brazos abiertos Esperándote Me alegro que hayas decidido Volveré conmigo Esperándote Con los brazos abiertos Esperándote Esperándote Que veré más pájaro en mano Que siempre lento Esperándote Con los brazos abiertos Esperándote Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Esperándote Con los brazos abiertos Esperándote No te más te de corazón Yo soy el mismo No te más te de corazón I'm waiting for you Baby Avanza, avanza Esperándote Esperándote Con los brazos abiertos Esperándote Olvidando el orgullo Y como siempre en tuyo Esperándote Esperándote Con los brazos abiertos Esperándote 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 Para volver a empezar Te necesito 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 No me dejes solo No me dejes solo Esperándote Esperándote Con los brazos abiertos Esperándote Para darte, para darte calor Esperándote Y así empezar de nuevo Esperándote Y robarle a la vida Esperándote Estos años, estos años que quedan Esperándote Juntos corazón, siempre juntos ¡Suscríbete al canal! No se puede negar Que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo Andar a ciegas Cada uno avergonzado De los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella No me es el problema Tú estás con él Escapando de nosotros Escapando de nosotros poco a poco Yo estoy con ella Pero yo estoy con ella Pero que yo estoy con ella Tú estás con ella Tú estás con ella Tú estás con ella Tú estás con ella Yo estoy con ella Yo estoy con ella Yo estoy con ella Este es un doble problema Tú, tú estás con ella Tú estás con ella Ay, que no se puede negar Ey Doble Tú y yo El engaño comenzó Sin darnos cuenta No puede ser Escapando poco a poco Poco a poco Nuestro amor Tú y yo No, que no No puede ser Tú y yo Repitiendo día a día El mismo error Era tonto Era tonto Era absurdo Tratar de salvar este amor Tú y yo Ya Ya no puede ser Yo, ya no puede ser Tonto, en leader Tonto, en día Yo, ya no puedo ser Ahora tonto, en día Yo, ya no puedo ser Confinado a tu amor estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor que te brindo Te he robado mil besos de noche, tu pasión Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadéname esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Mil billetes de amor se desbordan en mis sueños Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo De tu cárcel no quiero salir, no mi amor Condéname Mi sentencia junto a este amor es perpetua Encadéname esta pasión, no compadezcas No hay fianza en mis sueños, no mi amor No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en este amor Condéname a tu amor, yo te lo ruego Mira que mi sentencia junto a ti en este amor Es una perpetua Condéname a tu amor, yo te lo ruego Oye, yo botaré la llave para que puedas Quedarte junto a mi en esta celda Condéname a tu amor, yo te lo ruego Que yo no quiero fianza en este amor Que me liberé de tus caderas Condéname a tu amor, yo te lo ruego Condéname a tu amor, yo te lo ruego Condéname, castigame Que de tu cárcel no quiero salir Por favor Condéname a tu amor, yo te lo ruego Si mi delito es todo este amor Que te brindo por el sol Tengo preso el corazón El gallo Salsero Anda suelto Muy longe de tu pisa Condéname a tu amor, que de tu cárcel yo no quiero salir Condéname a tu amor, yo te lo ruego En esta prisión del amor yo me encuentro feliz Condéname a tu amor Pero condéname No me tengas compasión Condéname a tu amor Encadenado Con tu pasión Condéname a tu amor, condéname Condéname, castigame Condéname a tu amor Oye, yo quiero una perpegua con tu amor Con tu pasión del 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 amor Jamás que el amor entre tú y yo nunca se puede acabar Amor, amor del bueno, el que te ofrezco, amor del bueno Amor, amor del bueno, yo te daré solo amor no el bueno Amor, nunca se acabe el amor, nunca se muere el amor cuando es del bueno Déjate amar, ay déjame amarte, no esperes más para entregarte Ay déjate amar, déjame amarte, no esperes más para entregarte Amor, amor del bueno, entre tú y yo, solo amor del bueno Amor, combinado con pasión, desnuda mi corazón y no lo expone al viento Amor, nunca se acabe el amor, nunca se muere el amor cuando es del bueno Amor, amor, amor del bueno, yo te daré Voy a inventar palabras que nadie te ha dicho jamás Amor, amor del bueno, porque yo quiero Yo te daré porque yo quiero ser tu dueño y tú mi dueño total Amor, 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 amor del bueno, yo te daré Yo te daré, yo te daré amor, mucho amor del bueno Dale pa' abajo Amor, amor, amor del bueno, yo te daré amor, mucho amor Amor, amor, amor del bueno, conquistar tu corazón, yo te daré amor Y regalarte y regalarte y regalarte una flor Amor, amor del bueno, amor del bueno, yo te daré amor Amarte con ansiedad que no te olvides o más Amor, amor del bueno, yo te daré amor, mucho amor del bueno, yo te daré amor Tú me darás Amor del bueno Vamos Yo te daré Porque un amor como el tuyo y el mío Nunca se puede acabar Amor del bueno ¿Qué? Yo te daré Yo te daré Oye amor Amor, amor, amor Amor del bueno Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando esté el bueno Amor Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando esté el bueno Entra el ruido de la lluvia La sonrisa Con tu pelo se confunden Mis caricias Se desborda la ilusión Con solo un beso Y entre mí Más confiesa Tu ansiedad Tu amar Con mis labios Quiero descubrir Tu cuerpo Intentar pasiones Que eran solo un sueño Ser la fantasía Que ahora es un misterio Otra copia Otra copia Nuestra ropa Se desliza Otro beso más ¿Por qué tanta prisa En llegar Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos Un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa En llegar Si voy a ser tuyo Al final Iremos volando Más alto del cielo Haciendo el amor A la mar Dos amantes Entre sábanas Se pierden Un deseo Que del alma Se desprende Ni cadenas Ni promesas Ni reproches Solo un sueño Y en la piel Se desesconde Otro beso más ¿Por qué tanta prisa En llegar Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos Un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa En llegar Si voy a ser tuyo Al final Iremos volando Más alto del cielo Haciendo el amor Un deseo Un deseo Que del alma Se desprende Y nuestro amor Que entre sábanas Se pierde No tengas prisa Mi amor Que aquí está Tu Puerto Rican Power Puede cantar No se puede apurar Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa En llegar En llegar Amar no se puede apurar Y un gemido Más confiesa Tu ansiedad Y amar Porque tanta prisa En llegar Amar no se puede apurar Otra copa Y nuestra ropa Se desliza Otro beso más Señora Señora Perdón 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 si lo ofendo Señora Pero debo confesar Lo que siento La quiero La quiero Señora No es su culpa Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo De su tiempo Me he enamorado Como un tonto Lo confieso Es su belleza Que me atrae Lo comprendo Señora Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo Me he enamorado Como un tonto Lo confieso Es su belleza Que me atrae Lo comprendo Señora 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 Como decirle al corazón No debes Enamorarte de ella Porque dueño tiene Si el corazón No lo manda nadie Señora Señora Cerré mi puerta Viéndole a mis sentimientos Y mis oídos Enseñar Repitiendo La quiero Señora Siento celos Cuando en la mesa Siento un nudo En mi garganta Un trago amargo Un trago amargo Que envenena Mis extrañas Si un día le falla Seré su dueño Señora Yo no le pido Que lo dé Si no quiere Yo no pretendo Interponerme Si lo quiere Quiero que sepa Que hay un hombre Que la quiere Y por usted Daría mi vida Señora Perdóneme Señora Si yo lo ofendo La quiero Pero debo confesarle Lo que yo siento Señora La quiero Señora La quiero La quiero No es su culpa Es su belleza Señora Lo que me atrae Señora Yo lo comprendo La quiero Enamorado de usted Aunque tenga dueño Señora Yo no le pido Señora Que usted lo dé La quiero Si un día le falla Aquí me tiene Señora Cerré mi puerta Señora Huyéndole al corazón La quiero Si al corazón No lo manda a nadie Señora Y siendo celos Señora Cuando en la mesa La quiero Pero que cuando la quiero Oiga señora Si algún día Si algún día le falla Aquí estoy yo El gallo Señora Yo no pretendo La quiero Interponerme Señora Si no lo quieres La quiero Quiero que sepa Señora Que aquí hay un hombre La quiero Que usted la quiere Señora Y cuando usted La quiero Daría la vida El gallo No soy así, es mi forma de ser Que te puedo decir, amor Soy bueno, soy malo, a veces Y no puedo ser mejor Tengo mi cruz, mis locuras, mis pardes oscuras Mi forma de hablar Soy bueno, soy malo, a veces Y no puedo ser mejor Quiereme tal como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy Y si no, si quieres antes Nunca encontrarás amor Más amigos, más amantes Quédate amor, pero antes Quiereme tal como soy Yo soy así Quiereme tal como soy Oye, yo soy así Esta es mi forma de ser Yo soy así Quiereme tal como soy Pero que tengo mil noches oscuras Tengo mi amargura Quiereme tal como soy Nunca encontrarás un amor Un amor que te quiera Esto es así Siempre Con un cito Ya no sabe cómo es Hay que vivir el momento Hay que vivir el momento Quiereme tal como soy Quédate amor, pero antes Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Esta es mi forma de ser Yo soy así Yo soy así Y así seré Ya no soy Otra vez Bueno, llegó el fregonero Pero con la Puerto Rican Power El caño De verdad Quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Nunca encontrarás amor Más amigos, más amantes Quiereme tal como soy Quiereme, quiereme, quiereme Tal como soy Quiereme tal como soy Oye, que yo soy malo Yo soy bueno Pero yo soy el que soy Quiereme tal como soy Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, este aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamorró Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré, mira quien te acalme tus deseos de amar Ese soy yo, siempre Como la lluvia, que moja tus pelos Siempre seré, pero que siempre, siempre, seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo, yo me desvelo Siempre seré Tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre, que no te olvida Siempre seré, que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre El que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Riga Siempre Siempre Tú estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Cos Siempre C Siempre Siempre Attorney Gracias. Gracias. Gracias.